El domingo tenemos el torneo de pareja de 5 y 2 puntos, torneo provincial de toda la provincia, vienen equipos de toda la provincia, clubes de toda la provincia. Bueno, contanos un poco cómo se va a estar llevando a cabo el día domingo, cuántas sedes va a haber, más o menos cuánta gente esperan, cuál es el premio. El premio es 5.000 pesos para el primero y después 5.000 pesos divididos en el segundo y el tercero. O sea que hay mucho en premio. Sí, 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 mucho en premio. Perfecto, dividido, claro, está entre las parejas de 5 puntos y de 3 también. Y 2 puntos, de 5 puntos y 2 puntos. Perfecto, bueno, me decías recién que va a haber muchísima gente del Poli que, bueno, ya más o menos se estima que van a estar anotados para este fin. Sí, ya están anotados ya. ¿Cuántos son? Y más de 10 equipos tenemos anotados del Poli. Muchísimo para representar la localidad. La localidad es que tenemos muchos jugadores, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, contame un poco, depende de cuántas inscripciones haya, obviamente, cuáles van a ser las sedes que van a ayudar en caso de que haya muchísima gente y mucha demanda a la cancha del Poli Deportivo. Y vamos a hacer sede en Luque, Caña de Machado, Río Primero, Juntura. En caso de que sean necesarias son las canchas que están disponibles. Están disponibles, sí, exactamente. A medida de que se van haciendo los torneos en los otros lugares, el Poli también va siendo subsede, ¿verdad? Sí, cuando hace Río Primero nosotros prestamos las canchas, cuando hace Cañada lo mismo, cuando hace Luque, también lo mismo. Porque después del torneo nuestro tiene Luque y también usa el Poli acá de sede. Perfecto. Bueno, estamos con Carlos aquí, compañero. Carlos de las Bochas, bueno, contanos un poco, Carlos, lo que es este ritual de venirse a ir al Poli, de jugar a las Bochas, casi una familia, ¿no? Bueno, nosotros hace mucho que venimos jugando. Hace yo prácticamente del 94 que estoy jugando en el club. Venimos otros días, de lunes, viernes, venimos y practicamos y los domingos salimos a jugar. Qué bueno, qué lindo. ¿Te estás preparando para este domingo? ¿Vas a participar? Sí, estamos practicando, sí. A mí me toca jugar el Luque. Y lo estamos entrenando bien. ¿Cuál va a ser su pareja? La pareja mía, sí, el Juancito Acosta. Juan Acosta, ¿qué? Lo vemos entrenando en este momento. En este momento yo estoy entrenando. ¿Le está dando un par de indicaciones a ustedes afuera o no? No, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, Carlos, contame específicamente, ¿cómo ves a los jóvenes de Villa del Rosario? Veo que hay muchos jóvenes, hoy particularmente no, pero he visto muchos chicos, jóvenes de 16 para arriba, entre 16 y 22 años, que están viniendo mucho a jugar a las bochas, ¿no? Sí, por suerte tenemos una cámara de chicos, hay 4 o 5 chicos, prácticamente están jugando, a 2 están jugando, que prácticamente están andando perfectamente bien, andan bien, han salido a jugar, han ganado. Y hoy no están, no sé por qué, pero juegan en el domingo también. Sí, decime. Tenemos uno que está seleccionado para jugar al Provincial el domingo en San Francisco, Sub-15. Está que bueno, ¿cómo se llama? Oscar, Oscarcito Acosta. Oscar Acosta, mire que bueno, que importante. ¿Cómo es el acercamiento aquí a las bochas? Para los más jóvenes, ¿pueden venir a jugar, a entrenar, se tiene que hacer socio del club? Contanos un poco. El que quiera venir, que venga, después si sigue viniendo y le gusta, tiene que hacerse socio. Claro, pero como para probar puede venir. Para probar puede venir, participar y después se tiene socio. Bueno, César, coméntame, por si hay algún interesado que no se había enterado todavía y se está enterando por este medio, ¿a dónde puede inscribirse? ¿Cuáles son los números? ¿A dónde tiene que contactarse? Para el campeonato, el celular mío, el 15-69-0708. Y bueno, nada más. ¿A partir de mañana ya van a estar a full con las inscripciones? Sí, a partir de las 7 de la tarde. ¿De ahí en adelante? De ahí en adelante. Bueno, muchísimas gracias César. Por último, preguntarte a qué hora va a arrancar la jornada aquí en el Polideportivo el día domingo. A las 8 y 30 de la mañana.